Guantanamera, Guayra, Guantanamera, Guantanamera, Guayra, Guantanamera. Tiene el leopardo un abrigo, en su monte seco y pardo, tiene el leopardo un abrigo. En su monte seco y pardo, yo tengo más que el leopardo, porque tengo un buen abrigo. Guantanamera, Guayra, Guantanamera, Guantanamera, Guayra, Guantanamera. Yo quiero cuando me muera, sin patria pero sin amor. Yo quiero cuando me muera, sin patria pero sin amor. Tener en mi losa un ramo de flores y una bandera. Guantanamera, Guayra, Guantanamera. Guantanamera, Guayra, Guantanamera. Guantanamera, Guantanamera. Guantanamera, Guantanamera. Guaira, Guantanamera Guantanamera Guaira, Guantanamera Guantanamera Guaira, Guantanamera Guantanamera, Guaira, Guantanamera Yo soy un hombre sincero de donde nace la palma y antes de morir yo quiero echarle el beso del alma Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera yo cantante de Yonas y en el mundo he estudié y tengo clave yo soy quien corto la llave de la mujer poli Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera el día que yo me muera que me pongan un sombrero por si acaso en el camino me agarra en un agua cero me agarra en un aguacero Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Yo soy el gallo ideal, en los cinco continentes, porque empujo y meto caña, hasta la pared del duende. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Vení, Moreno, te conocí, tocarte, pero te guardo, repito, quiero decirte con esto, vení, que te estoy cantando a ti. Y tú fuiste tan buena gente, como Macerro y Martín, y el mundo y Cuba gritan, con el barrio del río, con aquel grande, con el rey. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Gracias. Bueno, está bien, que Dios lo bendiga a todos, que tengan mucha suerte y mucha salud. Gracias. He couldn't help the roof.